Hola, ¿cómo estás? Gusto en saludarte. Alimentos para subir las defensas. Una buena alimentación puede reforzar tu sistema inmunológico siempre y cuando ésta sea equilibrada. Primero, comienza consumiendo alimentos que sean ricos en vitamina del complejo B, tales como ácido fólico, vitamina B1, B2, B5 y B12. Dichas vitaminas son fuentes de este complejo vitamínico. Incluye también levadura de cerveza, cereales enteros o integrales, legumbres, frutas, pescado de mar, mariscos, huevos orgánicos una vez por semana. Se ha demostrado que un déficit de hierro puede conducir a una anemia, lo que disminuye la respuesta inmunológica. ¿Qué alimentos son fuentes de hierro? Por ejemplo, las carnes en general, siempre y cuando las consumas magras, huevos orgánicos, vegetales como la espinaca, acelga, berro, apios y por supuesto las legumbres, tales como las lentejas y arvejas. Para aprovechar mejor el hierro vegetal, puedes consumir un vaso de zumo de naranja o toronja natural inmediatamente después de haber comido. Pero, además de estos alimentos, también puedes consumir los siguientes zumos. Los zumos naturales para aumentar tus defensas son perfectos. A continuación te presento algunos de ellos, los cuales puedes beber hasta un total de dos veces al día, es decir, mañana y tarde. Zumo de zanahoria para reforzar tu sistema inmunológico. Necesitas los siguientes ingredientes. Tres zanahorias en trocitos, un tallo de apio cortado y hecho en trocitos, una manzana picada con cáscara pero sin semilla, medio pepino cortado en cubito sin semilla, media remolacha cortada en trocitos, una cucharada de semilla de trigo y media taza de perejil picado. Preparación. Pasa primero en el extractor las zanahorias y la manzana, luego agrega la cucharada de semilla de trigo y la media taza de perejil. Por último agrega el pepino y el petabel. Una vez que tengas el zumo listo, tómalo 30 minutos antes del desayuno y tómalo 30 minutos antes de la cena. Jugo de zanahoria, manzana y pera. Necesitas los siguientes ingredientes. Una zanahoria grande bien lavada y con cáscara, de preferencia que sea una zanahoria tierna y orgánica. Una manzana con cáscara pero sin semilla, una pera con cáscara y sin semilla. Preparación. Parte en cuatro partes la zanahoria y pásala por el extractor de jugo y luego sigues con la manzana y por último la pera. Toma este jugo dos veces al día, tómalo 30 días seguidos. Si tú consideras que esta información te ha sido de ayuda, por favor activa un me gusta en este video, luego distribuye en tus redes sociales y por último suscríbete a mi canal para que recibas cada una de mis siguientes publicaciones. Te espero en el siguiente video. Hasta luego.